Juan Juan M y sus teclas Juan Juan M y sus teclas Juan Juan M y sus teclas 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 teclado igual como las PCR 775, 770 y los otros modelos más avanzados primero viene este ahora estamos viendo este teclado valga la pena de comprar yo no soy el que le agrego este bueno ahora vamos a abrir porque este teclado viene dos libros como pueden ver ok, vienen dos libros integrados al catálogo y otro catálogo que viene por parte de atrás y viene un libro bueno vamos a ver que significa dos manuales vienen de Franks, de Deutch, no se que idioma verdad y aquí está y también viene otro manual también bueno creo que los dos son manual aquí ya no viene otro idioma ni tampoco en español verdad que aquí viene el inglés todo este y la otra parte del teclado de cuál es su funcionamiento entonces estos dos libros vienen integrados del teclado de fábrica pues yo creo que valga la pena para el que dedique su tiempo en leer el manual este, esto es interesante ok, viene esto bueno listo ya acabamos de poner y aquí y vamos a encender este teclado pcr a 3000 que es su primera vez estamos este abriendo la caja y ya vimos que viene integrado esta máquina trae otras cosas más interesantes bueno ya los demás vienen igual como los otros modelos del 770 para arriba y toda la figura aquí la pantalla el volumen donde se apaga bueno este teclado trae solamente trae una entrada usb y un cable usb y una entrada y salida midi y también trae un aux es un ... la entrada de cable de audio y salida de audio y también este este teclado lamentablemente los que quieren entrada de micrófono no tienen y también el pitch bend es igual como los modelos más recientes del X700 y 900 y también estilo como core, el PA y otros core más antiguo como pueden ver el pitch bend acá bueno vamos a ver algunos sonidos de fábrica vamos a poner aquí algo de sustain bueno como pueden ver aquí en la expansión user está vacío y también en la expansión user que son sonidos nada pero vamos a lograr de meter algunos sonidos que fuera de fábrica vamos a ver a un ritmo de fábrica escuchen como siempre los Yamaha's PCR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es un excelente teclado para los que tienen este teclado y para los que van a adquirir bueno no tiene entrada de micrófono pues lógicamente cada persona siempre tiene su amplificador aparte y a la entrada de micrófono si hay vamos a utilizar y si no hay pero la cosa aquí interesante que podemos meterle samplers y ritmos entonces vamos a ver bueno vamos a ver la segunda parte del video bueno que tal mis amigos aquí nuevamente en la segunda parte del teclado Yamaha aquí les voy a enseñar un poquito ya que el dueño que está con nosotros hermano domingo domingo está conmigo acá este ya ya finalizamos algunas programaciones y también les voy a enseñar aquí en el número 7 el 8 ya tenemos listo y para que no se aburren vamos a hacerlo más rápido y aquí quiero que él ve de cómo se actualiza el volumen de un ritmo ya con sonidos antes de ponerlo acá verdad este yo creo que también algunos de ustedes están interesados en ver y aprender todo eso de los que están en este canal o de los que están suscritos entonces es la segunda parte eso les recomiendo este teclado es igual como los nuevos de la pcr ese pcr s x este 700 y x 900 y ya no más el joystick ya no más tenemos uno aquí ya estilo cord verdad y aquí tenemos más opciones aquí podemos programar algunos este efecto aquí con este con cuerda del de lo que queremos hacer pero ya son cosas que no tengo este teclado no puedo tomar más tiempo en enseñarlos pero este teclado como ustedes vieron en el libro en la caja trae dos libros y muchas cosas que podemos aprender sobre él este teclado no tenemos este entrada de micrófono pero vuelvo a repetir pues eso no es tan necesario lo importante aquí es que este teclado nos hace un buen trabajo ya muy profesional el estilo del 775 975 entonces la única diferencia aquí no tenemos los botones sino que ya tenemos este y con estos cinco efectos podemos resetear los estos y también programar los efectos pero vamos a ver las cualidades aquí en el número uno bueno aquí está el hermano conmigo el número uno pues ya pusimos un ritmo de cumbia y empieza así como siempre al cambiar este si está activado este botón solamente cambias este y sale otro sonido diferente el término entonces puedes terminar con cualquier este ritmo ya depende de las cualidades bueno recomiendo les recomiendo a cada uno de ustedes si tienen un teclado de este es muy importante el dedicar tiempo porque un teclado no va a ser tantos milagros para que trabaja bien este así solo simplemente si nosotros no se puede ser nada entonces vamos a ver aquí el banco número dos un corrido como siempre si no se puede Si tocan algo diferente Más tocas el último sonido Final Listo, vamos a ver el número 3 Vamos a ver Vamos a ver En este ritmo puedes tocar cualquier tipo de canto Por ejemplo, soy feliz Soy feliz Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Al final puse un acordeón para tener un caso que quiere empezar así Así Ahí está Vamos a ver el número 4 De Julio Elías, como siempre Vamos a ver el número 4 Vamos a ver el número 4 Listo Entonces ya vamos al número 4 Y ahora vamos a ver el número 5 Es como mariachi Empieza a arrancar con la Como vimos ya rato Vamos a ver el número 4 Listo Ahí está Ahí está Ahí está Puedes sacar coros también Entonces el número 5 Ya vemos el número 5 Y ahora vamos a ver el Perdóname de Martín Ansorio O Grupo Nueva Vida Casi lo mismo Dependiendo si Cantamos como marones O una hermana También dependen ya las notas Vamos a ver Y ahora vamos a ver el número 5 Música Listo, entonces ya depende de los cantos Y ahora ya vemos este, perdóname del tema, es el mismo Y ahora vemos el 8, al final vamos a dejar este, de como vamos a programar aquí El 8 es una adoración, listo Música 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 Listo, entonces en este caso puse la trompeta por si en caso un estilo como Bosque y Camel en el Cierto Música Puse la trompeta, ahora si como un ritmo de Julio Alice, entonces empiezas igual, pones el 8 y eliges el sonido, listo Música 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 Ahora si pones otro ritmo como estilo Bosque y Camel en el Cierto igual, escoge el sonido Música 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 Tiene este botón, vamos a ir aquí, vas a ir aquí donde están tus contenidos y giras la rueda, aquí están los ritmos pantalla principal, los todos que están aquí entre estos, aparte las tres carpetas de los números de carpeta de Juan M y sus teclas y te vas aquí escogemos por ejemplo qué felicidad, supongamos, de Pedro Cali y probamos este sonido, este ritmo escogemos el sonido que tiene porque ya lo tenemos listo ahí entonces queremos empezar aquí pero antes vamos a probar los sonidos esto es muy importante el volumen ok, si quieres balancear el volumen te vas aquí en Val este botón y vas a ver aquí si están 100 o puedes bajar un poquito, depende de tu gusto voy a poner aquí 98 este va a estar al final de la programación siempre aquí así va a estar solo el tiempo mientras que dejamos aquí el 98 ahora vamos a ver el sonido, el volumen, el sonido entonces en este caso el sonido que estoy viendo aquí el volumen Rain 1, Rain 2 cuando dice Rain 2 significa que tenemos dos sonidos combinados pero aquí solamente el sofranos sax entonces estamos viendo que termine en 68 voy a poner el sonido el volumen en 70 que es el volumen el sonido ok, al hacer eso para guardar donde está en el banco número 1 como están viendo aquí vamos a acercar poquito que usted puede ver ahí está en este caso este sonido está en el número 1 como ya les ajustamos vamos a poner 70 subir 2 más y presiona este botón y va a ser la memoria Memory presionas y le va a hacer 1 y sale esta opción como ya pusimos el teclado en español ahora le damos Yes que es la F sale abajo del 6 la flecha de abajo Save que es guardar y sale la flecha del 8 arriba donde dice OK y sale otra vez ahí arriba nos está preguntando si estamos seguros que no cambiamos el nombre o hacer otro copia sino que ya no le damos el No ni cancelar sino que vamos donde dice Yes se está guardando este cambio se va a guardar ya se guardó ahora vamos a ver este volumen el sonido ok lo siento un poco bajo un ejemplo ya usted pone el volumen a tu gusto ahora tenemos aquí volumen 82 voy a subir aquí 85 86 depende ya como suena entonces está bien en 86 activamos este botón de vuelta presionamos Memory y le vamos a dar 2 otra vez el mismo proceso 6 ok del 8 la flecha de arriba de la G donde dice Yes y se está guardando ya se guardó seguimos con el sonido subo un poquito voy a quitar el 75 y lo mismo voy a poner aquí activar este botón normalmente tiene que estar apagado solamente prendemos cuando trabajamos con él y le damos aquí el 4 vamos en la F donde dice Yes la Save o sea dice Save es guardar la 6 de arriba de la flecha de abajo y la de OK la flecha de arriba del 8 y la G ahora le toca la G entonces ahí está guardamos que vamos a hacer en este caso cuando ya está listo así vamos a probar como vamos a empezar con el Intro 1 y este y escoja el sonido entonces vamos a ver como ponerlo aquí en el 7 ya está todo listo significa que ya listo entonces así lo voy a programar activar este el Intro 1 y prendo este botón y presiono la memoria y voy en el banco número 7 la registración de memoria ya se quedó ahora si mira listo cuando tocas este botón que ya lo pusimos al ritmo listo ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un braz Ahí Final Listo Entonces Estamos grabando para que usted Ya tenga el teclado contigo Pues hacer esto Tanto también los hermanos están viendo Están también buscando la manera De hacer esto Bueno mis amigos aquí estamos Mi hermano aquí está conmigo Bueno por motivo de privacidad Creo que no vamos a sacar en cámara Pero está aquí conmigo Este recomiendo No digo para que me compre un teclado Sino que simplemente si usted compra un teclado Este es un excelente teclado Bueno yo tengo materiales Si usted también Tengan confianza Contáctame aquí también Podemos enviarle este teclado Esta persona está aquí A mi alrededor Puedes aprovechar esta oportunidad de estar aquí Y viendo como se hace La programación y tantos Tantas cosas que se puede hacer en este teclado Entonces Y ya nos despedimos Creo que si tienen preguntas Pues ahí nos dejan comentario Aquí en la suscripción O en abajo del video No olviden de compartir los videos Y también suscribirse Y que Dios los bendiga Donde quiera que se encuentran Si tienes un teclado O no tienes todavía Pero si tienes un teclado Que cuesta 300, 200 dólares Con que tienes tecla Yo creo que es suficiente Para poder comenzar Para aprender Este teclado Es un teclado profesional En tanto como tocar en solista O tocar en grupo O tenerlo en un estudio Sea profesional o casero Y les recomiendo mucho Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Chau